La violencia alcanzó al municipio de Tulum, que gobierna Romalda Tzul Camal, ante la falta de interés por proteger al destino que año con año aumenta en el gusto de los turistas. Anoche un sujeto de entre 40 y 50 años, al parecer vendedor de servicios náuticos, fue encontrado en medio de un gran charco de sangre sin vida, en las instalaciones del Hotel Bahía Príncipe Acumal. Con ello se suma la lista de víctimas cuyos asesinos se dan a la fuga y seguramente será un crimen más sin resolver ante la falta de capacidad de las autoridades. Tulum sufre el abandono del gobierno de Romalda Tzul Camal, un aprendiz de política que nada ha hecho en los últimos 19 meses al frente del noveno municipio de Quintana Roo, que por cierto a finales del 2017, los policías le hicieron un paro de labores para exigir uniformes nuevos, incremento salarial, además de mejores condiciones laborales.